Hola chicos, acá está Marito No lo vayas a jalar Voy a tocar una guitarra con esta canción que se llama Cumpleaños Feliz Este, solo quiero que la escuchen y no vean casi el video solo pongan en su mes o algo el celular para que puedan escuchar esta música ahorita van a ver solamente una pared a ver a ver Esperen, que digo campanero voy a tocar Lo siento chicos que mi guitarra no está afinada y como se llama no la podía afinar porque se me malogró mi afinador no la podía afinar no la podía afinar